Escúchalo 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 Este ritmo lo bailan los sonideros La electro sonido y trópico envía al mundo entero Este ritmo lo bailan los sonideros La electro sonido y trópico envía al mundo entero Se baila así, así, así Moviendo la cadera, moviendo la cintura Se baila así, así, así Bailando de jalaíto con estilo en pasito Se baila así, así, así Agarrando a la pared y haciendo bien la rueda Se baila así, así, así Este ritmo sonidero ya lo baila el mundo entero Y suena la conga, suena la conga Y esto se va hasta Queens Báilale, báilale Power, 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 power Para todos los sonideros de México, Tlaxcala, Puebla y la Unión Americana Esta cumbia ya la tocan los sonidos En el baile ya la suenan con potencia Esta cumbia ya la tocan los sonidos En el baile ya la suenan con potencia Esta cumbia ya la tocan los sonidos En el baile ya la suenan con potencia Esta cumbia ya la tocan los sonidos En el baile ya la suenan con potencia La tocan sí, así, así La piden en cabina, se ponen a bailarla La tocan sí, así, así Mandando los saludos para toda la banda La tocan sí, así, así Ya la bailan los huesos, los dudas y los duendes La tocan sí, así, así Este ritmo sonidos para poner ambiente La tocan sí, así, así, así La tocan sí, así, así Gracias por ver el video.